La Biblia, Juan 5.39 Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mi Entonces es lo que nos decía nuestro hermano Él se ha dado cuenta que la Biblia acerca de quien testifica acerca de Jesucristo Ahora el gran problema que nosotros tenemos es que muchos de nosotros desconocemos que es la Biblia y de donde viene la Biblia Hay personas que dicen, no, es que la Biblia fue un libro que se inventaron algunas personas por ahí locas, desocupadas Ahora vamos a ver hoy realmente que es la Biblia Entonces, ¿qué significa el término Biblia? Recuerda que el término Biblia viene del griego Biblos y Biblos significa biblioteca La Biblia que usted tiene en su mano, ¿qué? ¿Es una qué? Es una biblioteca O sea, que contiene varios libros pero están todos metidos en un solo libro ¿Cuántos libros contiene la Biblia? Entonces son 66 libros Que hay una división en la Biblia, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento Se usa también Antiguo o Nuevo Pacto Se refiere a eso Básicamente la división es por la siguiente razón Que en el Antiguo Testamento se habla Básicamente de la ley Y en el Nuevo Testamento se habla básicamente De la gracia Entonces de ahí surge el concepto de Antiguo Pacto O Nuevo Pacto Sin embargo, la Biblia Toda habla de la gracia Solo que en el Antiguo Testamento Pues encontramos la ley Y cómo se desarrolló la historia del pueblo de Israel Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento El Antiguo Testamento contiene 39 libros Y el Nuevo Testamento 27 libros Esta clase va a ser un poquito técnica ¿Cuántos autores componen la Biblia? Aproximadamente 40 autores 40 autores Quiere decir que aquí en la Biblia Se encuentra más de 40 personas que escribieron ciertas cosas Entonces por ejemplo encontramos a Moisés Que escribió básicamente lo que es el Centateuco Centateuco significa 5 O sea, los primeros 5 libros de la Biblia Génesis, Teto, Levíticos, Números y Deuteronomio Los escribió básicamente Moisés Que obvia que lo que se escribió acerca de la muerte de Moisés No lo pudo haber escrito él Seguramente lo escribieron los historiadores de esa época Miramos que Dios usó no solo 40 hombres Sino 40 hombres diversos Habían hombres estudiados Como había hombres no tan estudiados Había hombres humildes Como había hombres nobles, ricos Gente próspera Vemos en la Biblia por eso las diferencias A veces en el idioma y en la exposición Hablamos de que por ejemplo El libro copero de un rey ¿Quién es? Nehemias Escribió el libro de Nehemias En los salmos En los salmos encontramos salmos de David Encontramos salmos de un hombre músico llamado Asaf Encontramos salmos de Moisés También hay algún salmo de Moisés ¿Quién escribió Proverbios? Se cree Salomón O que hay más de 6 escritores de Proverbios Ustedes leen pues juiciosamente Y así ya en el Nuevo Testamento ya empezamos a encontrar a quien A Mateo ¿Quién escribió Mateo? Mateo ¿Quién escribió Marcos? Marcos y Lucas Lucas y Juan Juan Básicamente hechos de los apóstoles Fue escrito por Lucas Y lo que son las cartas de Pablo El apóstol Pablo Vemos que hay una diversidad de personajes que escribieron Algunos se incluyeron Otros hablaron de otras personas Y parte de la recopilación de la Biblia también Sobre todo lo que es el libro de crónica Fue hecho por causa de que En la época de los reyes Habían unas personas llamadas los escribas Los escribas de los reyes Cada vez que el rey hacía algo importante Ellos que hacían Escribían Y ellos llevaban nota De por ejemplo No solo de acontecimientos Sino llevaban nota De que rey venía antes de él Y hablaban de la descendencia Y de la tendencia real Básicamente Estos son los escritos que vemos En la Biblia Ahora Estos 40 autores Básicamente escribieron En una época Aproximadamente de 1600 años O sea Quiere decir que Esos escritores Se conocieron entre sí Algunos sí Y algo otro No Algunos escribieron Mucho tiempo antes Otros mucho tiempo después Unos Estaban Recuerden que el pueblo de Israel Estaba dividido en dos partes Que era Samaria y Jerusalén Básicamente Samaria estaba el pueblo de Israel Y en Jerusalén Estaban los judíos La tribu de Judá Habían unos que estaban Escribiendo aquí en Judá Mientras los otros Estaban escribiendo aquí En Samaria Cuando usted lee por ejemplo Los profetas menores Hay profetas menores Que estaban unos En Samaria Y los otros En Judá Eso es importante A veces Leerlo Por ejemplo Usted encuentra A los reyes Con el mismo nombre Y habla del rey del sur Y del rey del norte El sur Es aquí Jerusalén Y el norte Es aquí Samaria Entonces usted encuentra Por ejemplo El rey Ocosías Subieron dos reyes Ocosías Al mismo tiempo Entonces usted está leyendo Y usted piensa que Son el mismo personaje Y no Por eso es importante Que nosotros entendamos Esta parte Entender que la Biblia Escribió durante un periodo Más o menos De 1600 años Nos dice Que se pusieron de acuerdo Ellos para escribir No se pusieron de acuerdo Para escribir Eso significa que ¿Quién tuvo el control total De la compilación De la Biblia? Dios El autor es uno solo La Biblia también Se escribió en sitios diferentes David por ejemplo Escribió Salmos Estaba en cuevas Pablo estuvo en una cárcel Y podían estar En diferentes lugares De allí Se estaba Escribiendo La Biblia También es importante Ver que la Biblia Está escrita En tres idiomas Báticos Básicamente El más antiguo Es este Es arameo Luego le sigue el hebreo Y de últimas Está El griego ¿Por qué será importante Entender La partecita? ¿Se acuerdan a Jesús En la cruz? Jesús en la cruz Dice algo Perdón Elohim Elohim Lama Sabactaní Jesús no estaba hablando Ni en griego Ni en hebreo Soldado que conoce Tanto el idioma Abreo como el griego No lo entiende Dice ¿Está llamando a quién? A Elías ¿Por qué él dice Que está llamando a Elías? Porque a él le suena Es el I, el I Lama Sabactaní Como Está llamando a Elías Y lo que Jesús Está hablando Es en el idioma Arameo Era un idioma Muy antiguo Ya no se usaba Para esa época Entonces encontramos Algunos textos En arameo Encontramos otros textos En hebreo Que era el idioma Oficial del pueblo israel Y otros en griego Que era el idioma Oficial de Roma Es importante entenderlo Hermanos Resulta que Estos idiomas Son muy ricos En contenido Estas palabras Para nosotros Tienen un contenido Pero en el hebreo O en el griego Tienen más color Yo les ponía Creo que un ejemplo Por ejemplo El término cordura Para nosotros El término cordura ¿Qué significa? Está cuerdo Pero si La forma más fácil Que usamos nosotros Para entender un término ¿Qué es? Que buscamos Sinónimo O antónimo ¿Cuál sería un antónimo de cuerdo? Loco Entonces decimos No Cordura Significa que No está Loco Si nos vamos A la biblia Y al idioma En que se usa El término cordura Significa cuerda No está refiriéndose A la cuerda De un instrumento Musical Y se está refiriendo A una cuerda Que tiene que ser Afinada Entonces Yo como músico Yo llevo hilado Aprieto la cuerda Hasta que Fin Me suena En la nota que es O sea que ¿Qué significa cordura? Significa que está ¿En dónde? En el punto Donde es Está en su lugar Está en su puesto Alcanzó El perfeccionamiento En cierta Área Entonces mire que Eso es una parte La otra parte En la que se interpreta El término cordura Es No estar Ebrio Digamos es un antónimo No estar ebrio O sea que una persona Que está borracha No está como No está cuerda No están sus cabales No están su punto No tiene control De sí Mismo Pues mire que El idioma que hizo Me amplió A mí un montón Por eso es importante Por ejemplo Que usemos Básicamente Lo que es la Reina Valera De 1960 ¿Por qué? Porque es la que más Se adapta A los idiomas Griego Hebreo Y arameo Porque los escritores Fueron muy juiciosos En mirar Los originales Que tiene por ejemplo La versión latina O la vulgata latina Que llamamos nosotros Que es la versión Que se usa básicamente Dentro del catolicismo Se usa sinónimos Y se dice que los sinónimos ¿Qué hacen? Rebajan El verdadero significado De ciertas palabras Nos van a sonar No esté loco Entonces uno dice loco Pero para uno loco Es una cosa Y ebrio Es otra cosa ¿Cierto? Y se pierde El sentido Entonces por eso es importante De pronto mirar Y ser juiciosos Con las palabras Esto es importante Entenderlo con la Biblia ¿Amén? Bueno, ahora vamos a mirar Algunas cosas En las que la Biblia Es única La Biblia primero Es única En su escritura ¿Cuándo empieza A escribirse la Biblia? Si ustedes se acuerdan De uno de los relatos Digamos más antiguos De la Biblia ¿Cuál es? Moisés ¿En dónde? En el monte ¿Y Dios qué hace? Con las piedras Llevaba unas piedras ¿Qué hizo? Con el dedo Es una de las primeras Escrituras Moisés rompe Eso ¿Y qué le manda A ser Dios A Moisés? Hacer unas tablas Pero ya no de piedras Sino de qué De madera Y ahí sí le toca A Moisés qué Empezar a escribir O sea que ¿Cómo se escribía Desde esa época? Con cincel Como los pica piedras Se grababa Las letras Y en la madera ¿Qué se hacía? Básicamente se hacía Lo mismo Era tallado Luego ya vino Algo llamado La forma de cuña No sé si Ustedes han comprado Esas manillas de cuero Que están en el nombre Ahí Y tienen una Una cosita Que usted la pone ahí Con la letra aquí abajo Y Bueno Después se inventaron Y empezaron a A usar otro tipo De materiales Básicamente ¿Qué materiales usaron? Usaron cuero Piedra Madera Arcilla Y también vino El papiro Y el pergamino El pergamino Básicamente ¿Qué era? Era madera ¿Cierto? O también Se usaban Los cueros De los De los animales Se secaban Y hacía cierto Trasamiento Para poder escribir En ellos Y El papiro Básicamente Era un árbol Se sacaba del árbol Se sacaban unas tiritas Y se hacía como Un entretejido No sé si ustedes Han visto Las 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 Mecedoras Que tienen un entretejido A una parte Contada con la otra Básicamente Se entretejía Se aplastaba eso Para que se uniera Como si fuera un chicle Y ahí se sacaba La La hoja Digámoslo así Y empezaban A escribir Ahí encima Y estos eran Los pergaminos Ya para la época De Jesús Pues se utilizaban ya Antínicas un poco más Avanzadas Que tenían que ver Con pergaminos Pero ya eran Más Elaborados De hecho La Biblia dice Que a Jesús Que se le pasó Cuando estaba leyendo El rollo O sea que Que como se Se guardaban Se guardaban Enrollados Hay algo importante Con respecto a la Biblia Y es que la Biblia A pesar de ser escrita Por más de 40 hombres En un periodo De más o menos 1600 años Contiene Una Unidad En toda Su escritura Eso es una Una cosa Impresionante La Biblia También Contiene Esa su antigüedad Isaías Dijo que el Señor Se sentó Sobre el círculo De la tierra De la tierra Habla de las Pleiades Habla de las Estrellas Las cosas Que están En el universo Y Dios ya se las Estaba mostrando Aquí A Job Dios cuelga La tierra Sobre un vacío Entonces mire que la Biblia Contiene Esos tipos de teorías Si yo les describo Y les digo a ustedes Que Juan Está describiendo Que ¿Sabe que está describiendo Juan? Un avión De guerra Un aparato De guerra Una nave De guerra Que tiene poder ¿Para qué? Para dañar Para destruir Así que Estamos viendo En la Biblia Como se usan Expresiones Para tratar de Ejemplificar Algo Que está O Que va a suceder Entonces mire que Juan Desde Apocalipsis Ya está viendo Que Los aviones Que no había visto Que vinieron a ser inventados Hace cuánto De pronto eran un helicóptero De guerra ¿Cierto? De hecho En Daniel Que es Inclusive más antiguo Que Juan Se habla de los carros Dice que Sus ojos Eran como llamas de fuego ¿Cómo ve usted un carro? Bueno, está prendido ¿Cómo son sus lámparas? Como llamas de fuego Dice que correrían Rápidamente ¿Cómo corren los rápidos? Los carros ¿Cómo los va a ver Daniel? Se está viendo como carros Miren la Biblia Lo impresionante que es todo esto Mis queridos Solo por ponerles un ejemplo ahí Sencillo, ¿no? La Biblia También es única En su contenido Porque es la única Que presenta Los errores Conmetidos por sus protagonistas En la Biblia No se le tapa el pecado A nadie En cambio Usted lee otros libros Y siempre hablan ¿De quién? Bien De quienes están Escribiendo la Biblia No La Biblia también es única En su literatura Aquí hay un ejemplo Dice que si desapareciera La Biblia como libro Digamos que hoy Desaparecen Todas las Biblias Saben que la Biblia Podría reconstruirse Solo con los versículos Escritos en las piedras En las paredes En los libros seculares En las agendas En las agendas En los cuadernos En los rayones Escritos en los pupitres Se podrían recuperar ¿Qué? Toda la Biblia Podría volverse A armar ¿Por qué? Porque es el libro Más leído Y transcrito Que hay en donde? En todo el mundo En todo el mundo Eso quiere decir Que la Biblia Ha tenido Un impacto En todo el mundo De hecho Es el libro Más escrito Del mundo Y también El libro Más traducido Del mundo Hasta 1971 Se había traducido Aproximadamente A 1430 idiomas A más de 1430 idiomas Hoy tenemos unos 2000 algo de idiomas Que la Biblia Ya está traducida A una cantidad De idiomas Mucho Se podría reconstruir Solo con Con lo que se tiene En la cabeza La gente Con los versículos Los que se saben Pudiéramos Reunir y volver A usar la Biblia En su traducción Es única ¿Por qué? Porque es el libro Más traducido Eso ya lo hablé ¿Saben que la Biblia Inclusive Está traducida En dibujos? Porque hay tribus Que no entienden Las letras Las palabras Entonces la única forma De traducirlas Es a través De dibujos Está traducida En música Está traducida En idiomas Sin igual ¿No? ¿Sabían ustedes Es que el primer libro Publicado En una imprenta Fue La Biblia El primer libro Publicado En una imprenta De hecho Esa imprenta Que fue hecha Por primera vez Fue en las sociedades Bíblicas Británicas Y el edificio Donde se inició Las sociedades Bíblicas Británicas Había sido Uno de los Satanistas Más reconocidos Del mundo Y ese hombre Dios lo sacó De ahí Y ahí comenzó Las sociedades Bíblicas Unidas Británicas Y donde se imprimió El primer libro Que fue La Biblia Vamos a hablar un poquito Después de pasar Diferentes pruebas Los libros del Antiguo Testamento Fueron aceptados Por los Rabinos En el Concilio de Jamina En el 90 Después de Cristo Aproximadamente ¿Qué quiere decir? Resulta que cuando llegó Jesús ¿Qué era lo que estaba aprobado? Básicamente El Pentateuco Los libros de la ley Los salmos Proverbios Cantares Y Eclesiastes Eran usados Básicamente Como libros Normales Ellos los usaban Para ir a Ustedes encuentran Los salmos Y dicen Salmos de su vida Y salmos de bajada Y ahí iban ellos Cantando los salmos Esto era algo Que se lo aprendían Jesús A Jesús Le pasaron el libro ¿De qué? De Isaías Que iba leyendo El Etíope Por el camino Cuando se encontró Con Felipe Isaías Mire que Eran libros Que ya estaban Rotando Pero solo hasta el 90 Después de Cristo Se aprobó El Antiguo Testamento Y se cerró Lo que se llama El Canon El Canon Del Antiguo Testamento Mientras tanto Se está escribiendo ¿Qué? El Nuevo Testamento Que lo estaban Escribiendo Básicamente ¿Quiénes? Mateo Marcos Lucas Juan Pablo Pedro Y Juan Que son los que aparecen Y Santiago Que es el libro Que está anexo Y Hebreos Que no se sabe Todavía no se ha definido Quién lo escribió Obviamente En el Nuevo Testamento La escritura Corrió mucho más Ustedes encuentran Por ejemplo En el libro De Pinemón Que le dicen Tráeme Los libros Los pergaminos Se escribían Y se escribían Varias copias Y se enviaban A las diferentes Iglesias Por eso Se todavía Están encontrando Cartas Que estaban En la Biblia Y que no tienen Un cambio Ni de un punto Ni de una coma Con respecto A los que ya están En la Biblia Como tal Que tenemos nosotros Cerradas Entonces hasta el 120 Se cerró el canon Del Nuevo Testamento Después de que se cerró El canon Tanto del Antiguo Como del Nuevo Testamento El término canon Significa que se aprobaron Que se Se dieron una aprobación A esos textos Ya se cerró el canon De ahí para acá Todos los libros Que surgieron Se les llamó Deuterocanónicos O apócrifos ¿Cómo? Deuterocanónicos O apócrifos ¿Qué significa que? No canónicos O no Aprobados En los que tienen De pronto Las versiones católicas Usted encuentra Que no tiene 66 libros Sino tiene 9 libros más Son Judís Maquiaveos Segunda De San Alomón Otro libro De adición a ser Etcétera Que básicamente Esos libros Fueron añadidos Pero no cumplen Con las pruebas De canonicidad ¿Qué significa? Que se añadieron Para agregar Ciertas doctrinas Por ejemplo Visitar a los muertos En Maquiaveo Se dice que se debe Visitar a los muertos ¿Por qué? El catolicismo Añadió Maquiaveo Porque necesitaban Que la gente Visitar a los muertos Pero también Necesitaban Poder cobrar Lo que llamaban La limona Que suele la moneda Para que el alma Suba Esa era la ley ¿Cierto? Como suene la moneda Así subirá El alma Entonces significaba Que usted pagaba Para la salvación De quien se había muerto Entonces le daba La ofrenda Al sacerdote Y el muertico Él oraba Y el muertico Subía El purgatorio Esa ley Y ese tipo De conceptos Estaban O están En los libros Deutero Canónicos O apócrifos Algunos de ellos Son Históricamente Válidos Por ejemplo Maquiaveo Está refiriéndose A la época Que hubo silencio Desde el antiguo Testamento O sea Desde que se cerró Malaquía Hubo un silencio De cuatrocientos Cuatrocientos Algo de años Hasta que llegó Mateo Hasta que llegó Jesús Hasta que llegó El Nuevo Testamento En ese silencio Fue la época De los maquiaveos De Alejandro el Grande Y toda esta historia Que básicamente Está escrita Algunos En los libros De los maquiaveos Que fue donde Se armaron Todos los grupos Se armaron Los fariseos Los abuceos Los helenistas Los celotes Este tipo de grupos Que se armaron Para que cuando Jesús Llegara Pues ya estuvieran Todos esos grupos Bien organizados La Biblia También es única En su inspiración Segunda de Pedro 1.21 Todos nos lo sabemos Toda la escritura Fue inspirada Por Dios El término Inspirada por Dios Significa que Quien tuvo la idea De dejar las escrituras ¿Quién fue? Dios Eso significa que Dios Permitió que estos escritores Plasmaran allí Parte de su vida De su historia Algunas cosas Que Dios mismo Les iba enseñando Y al plasmarla Dios estaba armando Las escrituras Un ejemplo De pronto Que se usa Para tratar De entender esto Es como el jefe Que le dicta La carta ¿A quién? A la secretaria ¿Quién la escribe? La secretaria Entonces la escribió Uno Pero el que la dictó Fue otro El que tuvo la idea Fue otro Entonces Estos hombres Fueron usados Por Dios Para plasmar Las escrituras Entonces es única En su inspiración También es única En su revelación Vamos a mirar Juan 5.39 Ya que estamos ahí Juan dice Escudriñad las escrituras Porque a vosotros Nos parece que En ellas tenéis La vida eterna Y ellas son las Que dan testimonio De mí Es única En su revelación Porque la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Nos está hablando De Dios Nos está mostrando A Dios Y a Dios El Padre A Dios El Hijo Y a Dios El Espíritu Santo En toda La Biblia Por eso es única En su revelación Porque es el único libro Que nos habla De la realidad ¿De quién? De la existencia De Dios Ahora La Biblia no trata De convencer De la existencia De Dios La Biblia Asume La existencia De Dios ¿Cómo comienza Genesis 1.1? En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Dios no negoció En las escrituras Nada Él asume Su existencia Desde el primer Versículo De la Biblia Y también La Biblia Es única En su iluminación ¿Qué significa? Que Dios No solo reveló O sea Dios mostró De sí mismo Sino que como el hombre Estaba ciego ¿Qué ha hecho Dios? Nos dio El Espíritu Santo En la Biblia Solo La Biblia ¿Amen?